La cámara cuenta con un botón de menú para empezar a acceder ahora sí a las características básicas y esenciales de la cámara. El botón se encuentra al lado del botón Power y tiene una inscripción que dice Menú. Al oprimirla nos aparecerán seis ítems en los que podremos acceder. Comenzando de izquierda a derecha, de arriba a abajo, encontraremos en el primero Metadata. Metadata es el mismo menú que encontraremos al oprimir una vez la pantalla en la pantalla principal. Al lado derecho encontraremos Settings. Los Settings son diversas configuraciones que nos permitirán manipular la cámara de una forma más precisa. Después encontraremos Format Disk. En este menú podemos formatear nuestra memoria. Lo recomendable es formatearla apenas vayamos a comenzar a grabar y estemos utilizando un disco nuevo. Lo recomendable es utilizarlo en XFAT. XFAT es un formato más amigable para cualquier software de edición o sistema operativo en el que necesitemos editar después. Al oprimirlo tendremos la opción de decir Sí, formatear mi disco. Lo oprimimos y en ese momento empezamos a formatear. Recuerden que deben tener mucho cuidado al formatear nuestra cámara ya que es un proceso irreversible. Al momento de nosotros darle formato no podemos volver a acceder después a recuperar los archivos que acabábamos de borrar. Enseguida más que un menú encontraremos la opción Focus Picking. Al momento de tenerla activada tendremos una señal verde que nos permitirá saber que está enfocado dentro del plano. Si empezamos a moverlo nos damos cuenta de que la señal verde se va moviendo a medida que vayamos enfocando. Esta también la podemos desactivar desde el botón automático de Focus. Al oprimirlo dos veces se desactiva. Enseguida tenemos la opción que también es de activar que se llama Metters. Al momento de activarla tendremos medición de entrada de audio, de la cantidad de espacio disponible en nuestro disco duro y el histograma de la imagen. La siguiente es la opción de Frame Guides. Al tener activada esta opción vamos a tener una guía visual en pantalla del formato en el que queremos rodar. Nuestra cámara normalmente graba en 16.9. Pero si nosotros queremos, digamos, tener una composición para un formato 2.35 para después en postproducción tenerla en ese formato, la cámara nos va a permitir ver qué parte de la imagen va a quedar dentro de cuadro y qué va a quedar con las barras negras. Este fue un acercamiento inicial al menú principal de la cámara Blackmagic. En nuestro próximo video accederemos al menú Settings y veremos una por una las opciones que tendremos disponibles para profundizar mucho más en la configuración de nuestra cámara.